El librena de canto nos va, la nu Kris no te está ganando El librena de canto nos va, la nu Kris no te está ganando El librena de canto nos va, la Nug tu cuanto es ganando El librena de canto nos va, la Nug tu comoешь ganando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!